Señores, señores, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper genial el día de hoy Miren quién está por aquí atrás, el señor Isaac Hace cuánto que Isaac no estaba en este canal De hecho no tiene ni la mínima intención de mostrarse Ahí lo veo que está como con la cabeza metida en el celular Pero bueno, en fin, los pelos de ahora no sé qué es lo que les pasa A estos pelos de mi época era distinto El día de hoy vinimos a conocer una cocina oculta ¿Qué barrio es este, Kevin? ¿Tú tienes alguna idea? Está detrás de la troja de la 8, por la carrera 8 en la ciudad de Barranquilla Ellos están incursionando con comida criolla colombiana Que solamente hasta el momento venden por domicilio Sin embargo, yo tuve la oportunidad de venir previamente Y hacer una pequeña prueba Y quedé muy fascinado y les dije, ¿saben qué? Qué interesante sería que contáramos un poquito la historia de ustedes Porque me parece que tienen muy buen producto Y esto tiene que ser mostrado Entonces quédate, porque este video va a estar delicioso Y lo vamos a pasar espectacular Eso solamente quiere decir que It's time to heart up Alberto, allá está Carmen Y mi amigo Federico Ellos son cocina oculta Yo les dije ahorita que eran cocina oculta Ellos venden por domicilio Tienen esta página web que me parece muy bacana Para ser una marca que tiene muy poco tiempo Ustedes tienen que comer alrededor de... Dos meses Dos meses Están bastante... Bastante... Pollitos, como digo yo Sinceramente me gustó mucho Yo vine y primero hice una pregunta de producto acá Y me gustó muchísimo Y les dije, no, ven acá, esto... Vamos a hablar del tema Tienen de todo Por ejemplo, tienen unos arroses que a mí me encanta mucho Que se llama... ¿Cómo el arroz? Arroz recoyero Y el tambambero Ahorita vamos a dejarlo a probar eso Claro Cotillas, chicharrón, arroz de chicharrón Fritos Tienen hasta mote Por ahí estoy escuchando que tiene mote de queso Porque la mamá de Carmen es sucreña Sí Entonces Hay mote espectacular por ahí ahorita Papi directamente de allá de Sucre Bueno Carmen Y entonces Ya estamos aquí metidos Pero estoy viendo que tu mamá es una persona que cocina Sí Ella es una de las creadoras del Sazón Oigan, qué espectáculo Miren esto ¿Y esta señora quién es? La señora es la señora Marta Ella la conozco hace muchísimo tiempo Yo te contraré hasta que yo tengo un legado de empresas de comida Y tal Ella es una de esas fichas fundamentales de la empresa También con la buena Sazón Entonces me la traje para acá Qué espectáculo Bueno, mira Hay algo que me encanta Tienen aquí Todas las recetas con los gramajes Por ejemplo El perro caliente Criollito sencillo El pan de perro De estos gran unidad Ta 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 Salsa Mayo todo 20 gramos Ey Me parece bacanísimo eso Porque de esa manera Tienes todo estandarizado Y sale igualitico Como creo que debe ser Por acá tienen la carne mechada Háganme el bendito favor A esto lo que le falta Es un platico de arroz Con un buen guineo atravesado Y un vaso de aguapanela O de tomate de árbol Señores Mamá de Carmen ¿Qué está haciendo ahí? Estoy haciendo un arroz de cerdo Pero estilo chicharrón Uy, eso se ve espectacular Está bien brillantico Pimentón, cebolla Pimentón, ron, pimentón Zanahoria Aji pequeño Verde Ajito pito Ajito pito Zanahoria Zanahoria Apio Toda la apertura La pueden encontrar aquí Y lo sacioné en un wok Así es Qué espectáculo Y este es el otro arroz, ¿no? Sí, el arroz trifásico Es casi mechada Pollo, chorizo ¿Cuánto tiempo lo baila? Más o menos Ahí veo que está Hace rato dándole cuchara Porque es para lidiar Para que me coja el color El saborcito que yo quiero El sabor El punto Exacto Sí, señor No quiero que me quede amarillo Porque él no queda totalmente amarillo Él se va con un colorcito Entre moririto Y amarillito Es como un colorcito Así, bien bonito Entonces es más bueno Que yo creo que tiene como Cinco minutos De dándole a eso Sí, es para que me quede el color Y el saborcito Porque la apertura Y todo ¿Cómo se llama? Marta? Marta Sí, señor Vamos a probar aquí Esto es de la producción Y yo aquí No joda Pues señor No, no está Pero por el mundo Yo puedo poner un platico Con el arroz aparte Es muy bueno ya, Marta Pero puedes Ya no te preocupes Un arroz con carne mechada Sí Miren esa belleza Uy, miren esa salsita Ay, por ese poquito de ello Oigan, qué espectáculo En el bebé también tiene como pollo Sí Y este es el otro De muy buen color Ambos tienen el arroz Del color similar Pero me gusta que la verdura Se ve O sea, está bacana Pinta muy bien ¿Qué papas vamos a hacer? Costillitas Costillitas En salsa de corozo Bien Te quiero presentar una bandeja Que es la guapachosa Que nosotros tenemos Una bandeja Y ya la tienes lista O la vamos a armarla La vamos a armarla Ya nada más es para tirarla A fríos y listos Cuando quieras Aquí estoy pendiente De tu Pero te gusta el mote de queso Que si me gusta el mote de hombe Oye, molle Hombre, como que no Y el mote está listo Ah, sí Me acaban de decir Me acaban de decir Que ya van a servir El arroz chicharrón Yo quiero que mi hija Mierde ese Este plato El mote Sí Tienes que meter ese plato Lo vas a probar Como dice la mamá Como normalmente sale aquí Que lo sirven En esto que está acá Y este es El chicharrón El primero que van a hacer ¿Es en esta caja O esta es la familiar? Es en la familiar Ah, esta es la familiar En este va el de carne mechada Pero en el otro va En una más pequeña Que es mediana, ¿no? Mira, es esta Es una medianita Sí, es mucho más pequeña Oigan, están muy bacanas Estas cabras ¿Saben qué pasa? Algo que yo sentí La primera vez que yo vine aquí Yo me tomo el trabajo De primero hacer una prueba de producto Eso lo hago yo No todas las personas lo hacen Yo sí Me gusta primero ir al sitio previamente Conocerlo Probar mucho Y algo que yo les dije a ellos Que me había gustado Que a pesar de que tienen dos meses Creo que están muy bien formados Ya los embalajes están bien hechos Bien listos Y tienen toda la intención Está bien bacana Por aquí estoy viendo Que tienen como un chicharrón Y algo que me gustó El Miren, miren como tienen Una circunferencia perfecta Lo que están haciendo con el patacón Y lo hacen en el fryer Me dicen que les gusta así Porque ahorran tiempo Uno No quedan enchumbados en aceite Y también es una muy buena forma De prepararlos Me parece más saludable Vienen todo frito Eso está bien bacán Yo voy a coger por aquí Un chicharróncito de estos Que estaba cortando Marta ahorita Mira Marta Yo creo que vamos a cortar Más chicharróncito Uy, miren esto Miren esa belleza No, 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 no Señor Yo que tengo un filo Sentirle la gloria Es rico Señores Por aquí ya están sirviendo El arrocito que viene Con carne mechada No me lo logro No me lo logro aprender El nombre Recochero Recochero Ya Marta me ayudó aquí Señores, miren eso Oigan Me parece un espectáculo Porque es un arroz Que se siente muy casero De entrada Ustedes ya se dieron cuenta Quien lo está preparando Y se nota Miren hasta donde lo preparan El tipo de hueco Que están utilizando Nos damos cuenta Que es con mucho sabor de caza Y veo que los vegetales Están bastante al dente Y está bien Bien brillantico ese arroz No, no, no Cuento que esto va a ser Un espectáculo Ay, Dios mío Qué cantidad Ey, miren O sea, al final Me lo coronan Como un maduro Relleno de chicharrón El chicharrón Que yo me comí ahorita Lo dejé incompleto Menos mal era el arroz Era para mí, vale Miren esa belleza Uy, señores Hay 10.500 variaciones Para hacer mote de queso Este me recuerda mucho A la abuela de mis primos Que era Carmera Del Carmen de Bolívar Y lo hacía De hecho de esta forma Bueno, ella sí le colocaba Mucha cebolla Mucha, mucha, mucha cebolla Que lo he previamente He hecho como un guisito Pero ojo Algunas personas le colocan El hogao Lo coronan con hogao Aquí Y yo les estaba contando Que había probado otro Que era como un derivado árabe Que también había probado Con quip de relleno No, señores Esto tiene un sabor, brother Una cosa de otro Yo tengo que ir al Carmen Yo tengo que ir al Carmen Que espectáculo Oiga Con la contextura perfecta Es demasiado bueno Espeso Como debe ser Algunos les dejan Los trozos grandes de ñame Hay otros que no Hay otros que simplemente El ñame Hace parte de toda la consistencia Y de la textura Del moto Lo doy gracias a Dios Por tener la fortuna De haber probado De la abuela de mis primos El típico mote Carmero Porque es exactamente igual Solo que como digo El de ella tenía Como más cebolla Cada uno tiene su manera Le pone como su toque insignia Y le decía a Marta Yo nada más le pondría Una corona de hogao Un guiso de cebolla y tomate Pero bien jalado Con cebollín así O cebollita corta Así De ramita Señores Miren Este es el Can bambero Bueno me toca estar preguntando Porque no me conozco Todavía los nombres Y miren como quedó El patacón hecho en airfryer Me parece que esto es un plus Que es bacano Al final todo está salteado Tiene aceite Y más aceite Le bajamos un poquitico La potencia a la grasa Este es el que viene con chicharrón Miren el chicharrón por aquí Esta porción es mediana Y cuesta 18 mil pesos Estos pelitos que ustedes ven Son unos pelitos del ser Son normales Me parece que tienen Muy buen precio Para la cantidad 18 mil pesos Comen fácilmente Dos personas Creo que tienen muy buen valor Recuerden que al final Esto es por domicilio Y huele Brutal Papa blanditico Bacano Un sabor dulcecito Como si fuera una tajadita Frita madura Pero hecha en círculo Y colocada en airfryer Uyan que locura Me enamoré de esto Lo voy a hacer en mi casa Y miren por acá El chicharróncito Uyan Tiene buena cantidad Se siente muy casero Claro Te das cuenta que Marta Y la mamá de Carmen Haciendo este Este plato en particular Tiene como ese arroz de cerdo Que hacían en la casa de uno La casa de la tía Y el cerdo está muy tierno Hay unos trozos Muy crocantes Y otros No tanto Me gusta Ese contraste Miren que el cerdo Aporta muchísimo sabor Miren el cuerito Que cuerito Es espectacular Joda miren Este es el familiar Del recochero 49 mil pesos Lo que me encanta Viene con un coronado Miren parece una canoa Una barca Un Johnson Yo no sé Una chalupa Yo no sé Cómo le quieren decir Ustedes a esto De maduro relleno De chicharrón Cuatro proteínas Carne mechada Que es mi favorita En este arroz Chicharrón Chicharrón Chorizo Y pollo Y eso es muchísima comida Miren esto Cuánto puede pesar Tal vez Tenemos por aquí Vamos Voy a usar Esta encendida Vamos a ver cuánto pesa Pesa exactamente 2.3 kilos Es lo que está pesando 2.377 gramos Tiene Le faltan como 700 gramos O sea una lejita más Para llegar Pero imagínate O sea Con eso Cuatro Bueno Te cuento que esta vaina Se ve contundente Re contundente Este que más me gusta Todos son ricos Pero es mi favorito Mi favorito Muy casero Muy suave Normalmente los arroz escritos Que hemos probado De cierta manera Siempre tienen Un sabor muy muy marcado Muy cargado Condimentos y cosas Pero siente demasiado suave Y es porque Se siente que es hecho en casa Miren lo suelto Que están los vegetales Tiene apio Que le aporta Un poquitico de dulzor El apio siempre aporta Lucecito Uy no Y ese sabor Que le da la carne Mechada De locos Torizo Chicharrón Carne mechada Pollo Miren el pollito Bien blanquito Bien bacano Sueltecito los vegetales Oigan Háganme el favor Que buen arroz Y es que El chicharrón No No sabe uno Ni como comerse Este de aquí Yo como el arroz Con guiara Yo no se como traigo Ustedes Pero como guiara Que delicia La carne de res Ese típico sabor Que tiene La carne mechada La aporta demasiado La aporta mucho Yo creo que es uno De los hits De este arroz Chicharrón Y se diga Que miren el color No se siente Que es un arroz Demasiado condimentado Para nada Absolutamente Ya uno con todo el tiempo Ya uno observa Cuando un arroz Va a estar muy bueno Es muy suave Estás buscando un arroz Muy muy marcado No Es un arroz muy suave Muy casero Se siente muy bien hecho Y espero Que conserven eso Porque está espectacular ¡Suscríbete al canal! Yo aquí he apoderado Las costillas Que es una reducción De corozo El corozo Es muy representativo De la costa Acá tenemos El chimichurri Y esto es el suerito Tremenda picadota Esto tiene acá Empanada Arepa rellena de queso Bollo limpio Chicharrón Y las arepitas dulces ¿Qué cuesta la bandeja Así como está? 45 mil pesos Ah pero comen varios también Y las costillas 24 mil pesos Muy bueno El sonido de corozo No está nada dulce Me gusta También un punto Y esta es la arepa dulce La característica De la arepa dulce Es que le pongo un anís Voy a hablar contigo ¿Viste? Voy a hablar con Carmen Venga a ver Búsico No he probado la empanada Pero Miren eso Buenísimo Y bueno familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayan disfrutado Muchísimo Este video Que les haya encantado La verdad Comimos súper rico Comimos súper delicioso Y que bacano Encontrar este tipo De emprendimientos Acá en la ciudad Con esta calidad Y este amor Que le ponen A cada cosa que preparan No olviden Suscribirse al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos sus amigos Si no más Les quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Seguimos buscando Más historias Más lugares Y comiendo de lo lindo Chao Pesca